Llega a Duro de Domar, el analista político más confiable de la Argentina actual. Nuestro GPS periodístico que nos orienta por los sinuosos caminos de la información. Una mirada necesaria sobre lo que dejó el polémico fallo del caso Marita Verón. Hoy condimenta la actualidad, Mario Weinfeld. Mario, un placer, un gusto tenerte como siempre en el programa. Y a propósito, tenemos muchas ganas de escucharte a propósito del caso Marita Verón y el fallo... Se dictó una sentencia, se conoció la sentencia, no se esperaba, no se esperaba. Pues se produjo un verdadero escándalo que recorrió el país, por lo menos y el mundo, con una unanimidad en la Argentina altamente inusual. Perdón. Se recorrió el país y el mundo con una unanimidad inusual. Es difícil que la Argentina, que sea un país tan polémico, desde la Corte Suprema, con cautela, cuidando algo, hasta todos los sectores políticos, la opinión pública, hubo un repudio generalizado. Desde el punto de vista técnico, uno podría decir, con delicadeza, como no se conocen los fundamentos de la sentencia, uno podría decir que hay una duda, se puede habilitar una duda. ¿Fue pésimo todo lo anterior a llegar al juicio oral y, por lo tanto, la responsabilidad está en jueces anteriores, en la instrucción, en la policía y no tanto en esto, que es lo que dicen los jueces del tribunal, no teníamos elementos? ¿O fue este tribunal el que dictó una sentencia muy injusta? ¿Esa luchadora, esa madre valerosa y luchadora y heroica que Susana Trimarco responsabilizó al tribunal? Uno puede decir, tal vez lo sea así, tal vez no. En cualquier caso hay una desfavorización, hay una burla, hay una cantidad de delitos o de conductas sumamente irreprobables producidas durante muchos años, un juicio que dura, una investigación de juicio que dura demasiados años, y se llega a una situación que todo el mundo considera, todos consideramos que es injusta y que es una barbaridad. A partir de ahí, uno podría decir, también se puede decir, ojo, esto no alude solo al poder judicial, vamos, esto alude a los poderes políticos, a todos los poderes políticos, nacionales, provinciales, a todas las policías, de muchísimas provincias, tal vez no de todas, tal vez en alguna no, es un problema nacional, es un problema cultural también de ciertos sectores sociales que con su conducta convalidan, convalidan la trata, ¿no es cierto? Entonces, digo, esto es mucho más vasto, pero ahora estamos hablando del poder judicial. Entonces uno, insisto, debe ser en algún sentido por ahí relativamente cauteloso con los jueces que dictaron la sentencia, pero aún de ellos se pueden decir algunas cosas, y de la justicia en general y de cómo funciona. Primero, la justicia penal en la Argentina es muy insatisfactoria y todos lo pensamos. E inclusive, pensá esto, por ejemplo, hay juicios, hay en la Argentina muchísimas personas, muchísimos presos sin condena, pero casi todos pobres, casi todos pobres, casi todos los sectores populares más sumergidos, se pudren en las cárceles sin que haya condena, sin que haya sentencia, pues. O una condena firme en algunos casos. Claro, por eso. Están muchísimos años y al mismo tiempo hay causas importantísimas que prescriben, que duran tanto que no se llega a nada. Y a veces, fíjate vos, Dani, que por ejemplo, en este caso, en el Marita Berno ya hay poderes, ¿no es cierto? Hay sectores poderosos que, en el caso de la ley de medios, se dice, bueno, los juicios avanzan y no avanzan, porque hay poderosos, el Estado mismo, el tipo... Ahora, por ejemplo, en el caso del Colegio Ecos, ¿hay tantos poderes o hay en utilidad manifiesta, sencillamente, del poder judicial? ¿Quién quiere que esa causa prescriba? ¿Hay un poderoso tan grande detrás de eso? ¿O simplemente está el formalismo? Los jueces son muy formales. ¿O la desidia, no? La desidia, el exceso de formalidades, las reglas que nadie comprende. Lo procesal, ¿no? Me parece que el corazón de la justicia es lo procesal, que es muy lento. Todo es lento, todo es incomprensible. Y entonces, y hablemos entonces, hablemos ahora un poquito de los jueces, algunas cosas que también te dan señales. Vos sabés, por ahí, acá con el público comentado, yo trabajé de abogados 25 años, abogados de cabotaje, ¿viste? Abogados que iban a tribunales, con la valija, laboral... El fuero laboral, ¿no? El fuero laboral, sobre todo, en civil y comercial también. Pero bueno, digo, que iba todos los días a tribunales, entonces uno ve cosas y ve cómo son. Entonces yo te digo, por ejemplo, a estos jueces, ponele, pongamos entre paréntesis si se juzgaron bien o mal. Uno tiene la sensación de que juzgaron mal. Todavía el fundamento del fallo no se conoce. Porque no se conoce los fundamentos, esperamos. Ahora, varias horas de espera y de amansadora, ¿para qué? ¿Para qué? Y yo te digo, ¿sabés para qué o por qué? Porque hay un desprecio por los litigantes y por la gente. Digo, y hay una falta de sentido común, porque si vos estás en el lugar del juez y decís, voy a dictar un fallo que se ha armado un escándalo, que ofende a esa gente que la lastima y qué sé yo, despachala rápido. Decís, bueno, dictamos sentencia. No, no agraves su dolor, su humillación, no le des una bofetada adicional. ¿Para qué? Porque hay algo en el poder que hace esperar al otro. Esto ocurre no solo en el poder judicial, de nuevo, ocurre en todas partes, pero el poder judicial es grave. Los pobres esperan más que los ricos, los pobres esperan más que clase media, y los pobres, los más humildes, los más humildes... Tienen menos recursos para defenderse. Totalmente. En todos lados. Esto se ha estudiado y se ha trabajado bastante. Otra cuestión que es importante. Los jueces dijeron, hay testimonios contradictorios, y entonces no podemos, como hay duda, que está bien que... El beneficio de la duda. El beneficio de la duda existe. Si hay duda, no podemos expedirnos. Ahora, también, los testimonios... La ley no dice que todos los testimonios van en igual, automáticamente. La ley no dice palabra contra palabra, es empate. No dice esto. Los jueces pueden decidir si este testimonio me parece más claro, más firme, más consistente, y este no. Eso se llama sana crítica en derecho. Y bueno, y lo pueden hacer. Y uno dice, entre, por ejemplo, un bivanco, un tipo que está en un prostíbulo, un policía, uno que atiende un bar, que son tipos astutos, que tienen mundos, y una pobre mujer que va y dice, yo fui prostituta, estuve haciendo tal barbaridad, me sometieron... Que expone su seguridad. Que expone su seguridad y expone su vida, y se expone a lo demás. Tiene un grado de credibilidad, debe tener un grado de credibilidad distinta. A priori no tiene motivos para mentir. El tipo que labura en el bar o es proxenente, así tendría motivos para mentir. Como ocurre en los casos de acoso sexual. En general se confede a las víctimas una credibilidad superior. Y aún arriesgando, digo entonces, la presidenta habló, hay que reformar el poder judicial, hay que democratizarlo. Es difícil, se piensa muchas cosas. Pero a veces hay que pensar cosas... A veces a mí se me ocurre salirse del mundito del abogado y pensar otra cosa. Y yo te digo una cosa, si vos pensás, tiene que haber un juicio justo para estas mujeres, ¿tiene que haber tres machos juzgándola? Es una buena reflexión. Digo, ¿tiene que haber tres machos tucumanos juzgándola? Digo, tres tipos que seguro están más cerca de los que van al prostíbulo que de las víctimas. Corregime, es Carmen Aljibay la primera mujer miembro de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Me parece... ¿O Elena Heidon? Me parece que estuvo... No, 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 me hacéis dudar... Te estaba una pregunta, porque disculpáme. Sí, me hacéis dudar, no me acuerdo si María Luisa Anastasi de Valger fue camarista o llegó a ser... Ah, ministra de la Corte. Digo, una justicia muy... Me hacéis dudar. En cualquier caso, si no es la primera o la segunda, y sin duda la primera vez que hay dos mujeres. Claro. Sin ninguna duda. Bueno, y vos decís, ¿y si las juzgaras mujeres? Y si pones un poco patas arriba y decís, discutís esto, discutís todas estas cosas culturales, en fin, muchas cosas hay que discutir de la justicia, del poder judicial, y evidentemente queda la sensación de que había una privación enorme y que no se han respetado a las víctimas. Algo muy doloroso, muy terrible en la Argentina, e impresionante, y sacarse el sombrero para esa mujer que es Susana Trimarco, otra madre y luchadora ejemplar que hay en la Argentina, hubo muchas, pero, digo, es un orgullo relativo, porque, digo, todas sus luchas nacen del dolor y del sufrimiento que le ha propinado la sociedad. Muchas gracias, Mario. Muy interesante. Muy buena la columna, Mario. Voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar.